¿Regeneración o rebelión? Te preguntamos, Ricardo Anaya, y te agradecemos que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes. Hola, Pepe, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Un saludo a todo tu auditorio. Al contrario, te vuelvo a repetir, ¿regeneración como tú propones o rebelión como propone Javier Corral para cambiar el paso al Partido Acción Nacional? Pepe, como nunca los ciudadanos desde que inició la transición democrática están hartos de la corrupción, hartos de la partidocracia y hartos de los políticos de siempre. Esa fue la gran lección de la elección del pasado 7 de junio y por eso yo he venido planteando que es necesaria una regeneración de nuestro sistema político, en nuestro caso empezando en Casa Pepe. Una regeneración del Partido Acción Nacional para poderle servir a México. Yo veo un 2018 preocupante por dos escenarios igualmente nocivos para el país. Por un lado, la continuidad del PRI corrupto-corruptor que además ha resultado terriblemente ineficaz, Pepe, ha aumentado la pobreza en México. La reforma fiscal que propusieron tiene francamente estancada y lastimada la economía de las familias mexicanas. Sigue impune todo el escándalo de la Casa Blanca. La fuga del Chapo Guzmán, la verdad es que simplemente pinta de cuerpo entero a un gobierno cuya ineficacia, pues hoy es de vergüenza a nivel internacional, de tal manera que ese es un primer escenario que no le sirve a México, la continuidad de ese PRI corrupto-corruptor, pero hay un segundo escenario que tampoco le sirve al país y es el de seguir el camino que han andado ya otros países hermanos de América Latina, en donde de este gran hartazgo social como el que hoy estamos viviendo en México, pues surgen líderes populistas mesiánicos que en muchos de los casos terminan dando al traste con la nación entera. El caso, por ejemplo, de lo que está pasando concretamente en Venezuela, en donde sólo en el último año, Pepe, la moneda se les ha devaluado 600%, traen una inflación a mayo anualizada de 108%, se ha duplicado la pobreza. Esos son los dos escenarios que queremos evitar, la continuidad del PRI corrupto y corruptor, y el camino del populismo que nos lleve a donde hoy está el país hermano de Venezuela. Ayer, perdón Ricardo, que te interrumpa, ayer nos decía Diego Fernández de Ceballos, previo al debate en donde estuvieron tú y tu adversario Javier Corral, nos decía que el PAN tiene que batallar, tiene que pelear contra el más grave fenómeno que lo aqueja en este momento y lo debilita más, y me refiero al tema de la corrupción, de los moches, de los mochos. Así es, por eso es tan importante la regeneración, Pepe, porque si los ciudadanos están hartos de la partidocracia, sólo con un PAN regenerado vamos a volver a ser la esperanza de México. Yo he venido planteando un decálogo, 10 acciones, 10 propuestas muy concretas, muy específicas, y una de ellas es justamente que seremos implacables contra la corrupción. Yo seré un presidente, Pepe, implacable contra la corrupción, como lo propuse con el sistema nacional. Ahora, al interior del partido, vamos a crear órganos autónomos independientes con dos objetivos. Primero, investigar con objetividad, y segundo, sancionar con absoluta severidad a quien cometa un acto de corrupción. Y todo esto por dos razones. Primero, porque es lo correcto. Pero segundo, porque es la principal demanda que hoy nos están haciendo los ciudadanos. Los ciudadanos, si de algo hoy están hartos, es de la corrupción de los políticos, de ver políticos que llegan al cargo prácticamente sin dinero, y en tres o seis años ya amasaron una fortuna para vivir ellos, a veces sus hijos y a veces hasta los hijos de sus hijos, Pepe. Es una realidad y es algo muy grave. ¿El PAN debe ponerse bronco? Con todo lo que implica la palabra bronco. ¿Bronco me refiero en la política? El PAN lo que tiene que hacer es asumir en serio una muy profunda renovación, regeneración, que pasa por abrirnos a la ciudadanía, un poco como lo hicimos en mi estado en Querétaro, sí postular a nuestros mejores militantes, en el caso de Pancho Domínguez, pero también a ciudadanos, aunque no militen en el PAN, ciudadanos queridos, reconocidos, abrirnos a la sociedad. Segundo, necesitamos unidad en el PAN. Basta de pleitos entre panistas, unidad en torno a principios, a valores. Tercero, necesitamos invertir mucho más en la formación, en la capacitación de nuestros miembros, ser un partido mucho mejor organizado, con un padrón confiable, un partido que vuelva a los jóvenes, Pepe. Debe el PAN volver a su origen cultural, que esté en las preparatorias, en las universidades. Yo quiero volver a acercar al PAN a los jóvenes y que el PAN vuelva a ser un partido que le dé esperanza a los jóvenes de México. Por supuesto, como ya lo hemos venido diciendo, un partido que sea una oposición muy firme, una oposición firme ante este PRI corrupto, corruptor que ha resultado terriblemente ineficaz. Debemos ofrecer buenos gobiernos. Esto implica llamar a cuentas a nuestros propios gobiernos. En síntesis, Pepe, un partido plenamente renovado, regenerado, para ser un PAN ganador. Pero no ganador para nosotros, Pepe. Ganador para los ciudadanos, ganador para la gente, ganador para reducir las insultantes desigualdades sociales, sí de ingreso, pero también de acceso a bienes públicos, educación de calidad, salud, vivienda digna, seguridad, justicia. Ganador para sacar a millones de la pobreza, para evitar ese dolor evitable, como decía Gómez Morín. De tal manera que la clave hoy, Pepe, está en dos cosas. Primero, en entender, en comprender que los ciudadanos están hartos de la corrupción y de la partidocracia. Y a partir de entenderlo, asumir una profunda regeneración, una renovación del PAN, para servir a México, Pepe. Se va a poder combatir, si tú ganas la elección del 16 de agosto próximo, vas a poder combatir los cacicazgos, la prevalencia de los grupos de interés. Te hago la pregunta con toda intención, porque ayer Javier Corral, tu adversario, y antes incluso, han señalado que tu presencia se debe a la imposición de Gustavo Madero, quien se convirtió en el PAN, o se ha convertido dentro del PAN en un verdadero dictador, y que tú obedeces a ese amo. Ese es un discurso fácil de campaña, además absolutamente falso. Yo no tengo dueños, Pepe. Voy a ser un presidente con la independencia necesaria para decidir lo correcto. Lo correcto para el PAN, y por supuesto, lo que le convenga a México, Pepe. Pues te agradezco mucho. ¿Cómo te sentiste al final? Claro, tú, si te pregunto, vas a decir que tú ganaste. Bueno, eso es obvio, ¿no? Bueno, evidentemente que los candidatos suelen tener esa sensación. Lo cierto es que Parametría hizo una encuesta, Pepe se publica hoy en el periódico El Financiero, y la encuesta dice que el triunfo nuestro fue contundente y por un margen muy amplio frente a Javier. En cualquier caso, Pepe, yo en mi última intervención ayer le dije a Javier que a él, a su equipo, le tendía la mano sin reservas. Estoy convencido de que el mejor PAN es el que podemos construir juntos. Para mí el debate ha quedado atrás. Yo no estaré aludiendo a Javier a lo largo de la campaña. Seguiré con mi campaña de propuestas y me voy a dedicar estos próximos 15 días a sembrar concordia porque eso es lo que quiero cosechar y porque no estoy pensando solo en el 16 de agosto que es el día de la elección. Estoy pensando en el día después en donde nos vamos a reencontrar todos para construir el mejor PAN, Pepe. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada para comentar lo que ayer sucedió en este escenario de la política que acaparó la tensión. No había precisamente una gran cantidad de información ayer pero lo de ustedes por supuesto sobresalió dentro de todo el cúmulo de noticias. Pues muchas gracias a ti, Pepe. Como siempre y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, gracias Ricardo Anaya. Hasta luego. Es Ricardo Anaya Cortés aspirante a la presidencia nacional del Partido Acción Nacional. ¡Gracias!